Todos los pueblos de Kurdistan y de Oriente Medio. En los últimos cuatro años, la situación de aislamiento en la que se encuentra se ha empeorado aún más. En los últimos casi cuatro años no tenemos ningún tipo de comunicación con él, no visitas con los abogados de Oriente Medio. Lo que pasa es que su propuesta es al margen del Estado, es el confederalismo democrático, por eso no quieren, no pueden, no pueden permitir que salga ni una sola palabra y se dé un avance solo en esa dirección. Por eso exigimos su libertad, exigimos comunicación con él y para acabar decir, como ustedes dicen, que hasta la victoria siempre, que venceremos, no tenemos ninguna duda que venceremos y también que todos aquellos que han dado la vida por la lucha sea que a visitar la isla de Imrali, la prisión en 2022 y no publicó el informe porque el Estado turco no le deja. Exigimos que muevan ficha que se rompa el aislamiento por Abdullah Ocalan, que se rompa el silencio. Genial. Para él, se lo pasó por insultar, sobre todo, a quien le gusta bien al que no le gustan solo antes. Eso es lo que piensa. Ay, cantando, cantando al sol como la cilada, después de un año más por la tierra, igual que el sobreviviente. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos.